Les hemos convocado para informar sobre la lamentable pérdida de vidas de 39 personas, así como de 27 más que se encuentran heridas a causa de los hechos ocurridos en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua. Al momento se tienen identificados inicialmente ocho personas probablemente responsables de los hechos, dos agentes federales, un agente estatal de migración, así como cinco elementos de la empresa de seguridad privada, quienes ya están rindiendo sus declaraciones ministeriales correspondientes. Reprobamos la mala actuación de servidores públicos que no se apegaron a los protocolos de protección a la vida y protocolos de protección civil. Si bien el Instituto Nacional de Migración depende de CEGOV y el titular de CEGOV dijo que hay un convenio en el que Relaciones Exteriores está atendiendo el tema migratorio, ¿por qué ninguno de los titulares de estas dependencias está en esta mesa? Gracias. Lo que le tengo que responder es que cada una de esas instancias está haciendo su trabajo de manera institucional, tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores como la Secretaría de Gobernación. Yo estoy aquí en calidad de coordinadora del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y estoy para responder.